Inscribir debería ser el resultado natural de la presentación del producto. Es decir, cuando has dado tu clase de aceites esenciales y has terminado con una propuesta de venta, esas personas deberían elegir qué kit quieren para iniciarse en el mundo de los aceites esenciales con Doterra de tu mano particularmente. ¿Por qué? Porque Doterra funciona con un sistema de membresía. Y la membresía, la forma más inteligente de conseguirla es comprando uno de los kits de inicio que la propia compañía ha diseñado para que te resuelvan prácticamente cualquier necesidad que pudieras tener si sabes cómo combinarlos y cómo usarlos y además a un precio más reducido. Es importante tener en cuenta que nuestro trabajo consiste en ofrecer y la otra persona es la que tiene la libertad de tomar una decisión. Sucede que muchas personas no tienen problema en invitar gente a sus clases, no tienen problema en dar clases y de hecho dan muy buenas clases, pero no terminan la clase con una propuesta de venta porque les da vergüenza, porque se pueden hablar de otras cosas y se les olvida, porque tienen creencias limitantes y piensan que la otra persona va a pensar que es caro o no lo va a poder pagar o cualquier otra cosa. Eso es algo que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar también en la estructura de la clase, la estructura de ese cierre de venta y saber qué decimos y en qué momento lo decimos y cómo respondemos. Mi propuesta. Una vez que hemos dado la clase, la clase tiene que ser lo más sencilla posible y adecuada al público que tenemos, vamos a enseñar los kits. Vamos a explicarles cómo pueden comprar los aceites y que la mejor manera de comprarlos es a través de un kit y que no tienen que comprar nada ahora, pero si ven algo que les interesa, les vamos a ayudar a hacer el pedido en el mismo momento. Y entonces vamos a enseñar solamente dos kits. ¿Por qué? Para que la otra persona no entre en la parálisis por el análisis. Si le damos demasiadas opciones de un producto que además no conoce y todavía no ha usado, lo más probable es que no compre nada, porque no va a saber qué comprar. Le tenemos que dar un poquito el trabajo hecho. Ese es nuestro trabajo, sabiendo qué necesidades tiene esta persona y eso lo podemos saber porque hemos hablado con ella o porque ha venido a una clase que era específicamente de un tema concreto, le vamos a ofrecer dos kits. Estos dos kits nunca van a ser los más baratos que tenemos porque en el caso de que nos digan que no pueden permitírselo, que no tienen suficiente dinero, entonces les podemos hacer una segunda propuesta con un kit más barato. Y otro punto muy importante que mucha gente no hace es que cuando enseñas los kits, aparte de decir qué incluyen, tienes que decir cuánto cuesta. La otra persona no puede tomar una decisión de compra si no sabe cuánto le va a costar. Hay que hablar y hay que hablar con naturalidad de los precios y del dinero. Y una vez que le hemos enseñado dos kits y le hemos dicho cuánto cuestan y para qué le sirven o para qué tipo de persona sería cada uno de los kits, le vamos a hacer una pregunta hipotética. En el caso de que tuvieras que elegir uno de estos dos, ¿con cuál te quedarías? Y así en su cabeza ya tiene que empezar a tomar esa decisión y se decanta por uno o por otro y normalmente te va a explicar por qué. Y una vez que ha hecho esta elección dentro de una situación hipotética, le lanzamos la pregunta y le decimos algo así como no estaría haciendo bien mi trabajo si no te preguntara quieres que te ayude a comprar este kit ahora. Y si en ese mes tenemos alguna promoción con las inscripciones, le decimos si lo compras ahora te llevas de regalo estos puntos o estos productos extra. Y en este punto si te dice que sí, perfecto, pasamos a la siguiente fase del proceso. Y si te dice que no, tienes que haberte preparado para poder responder a sus objeciones, porque no vamos a responder igual a las personas que nos dicen que no según cuál sea su motivo para decir que no. El siguiente paso del proceso es cómo hacer seguimiento a las personas que han venido a clase y cómo dar apoyo a las personas que nos han dicho que sí y nos han comprado ese primer kit. Y estos son los 7 pasos del éxito del marketing multinivel que te cuento en este otro vídeo que te invito a ver para que puedas valorar también en qué punto del proceso a lo mejor te estás estancando, si ya tienes activo tu negocio de Oterra y si todavía no lo tienes para que puedas también tú tomar una decisión informada sobre si este trabajo sería adecuado para ti. Nos vemos aquí.